¡Ay! 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 Me da un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo en otra unidadisco solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidar